La historia de miami El Resistente Así es que ahorita veremos y va a haber algún espectáculo ¿Qué dice no vente? Y lo vamos a hacer corteo porque mi hermano ya tenía mucho suerte, ¿no? Y pues no se puso suerte desde el Aventar de Mente Resistente ¡Gracias! 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 ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ah, sí, sí! ¡Wow! ¡Papá, papá! ¡Eso tiene que verlo! ¿Eso es el sonido? ¡Papá! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, sí! ¡Está fuertísimo! Al día siguiente Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en Holiday Inn y Suites A... Amigos Como pueden ver, acá está el estatuado ahí Pero lo pueden creer Tan solo es lo que he caminado A Disneyland A... A... Es un dato muy importante Yo la verdad es que necesitaba saberlo Ahora puedo dormir tranquilo Este es el área para desayunar Que empieza desde las 6 y termina a las 11 Y está con una vista Hacia la alberca Amigos, este es el área de alberca Y están unos camastros Pero tienen un techito Así para que no te quemes del sol Por ejemplo, ahí hay uno Y mi hermano está en otro Tienes como tu mini cuarto En la zona de alberca Y ahorita ahora sí ya les vamos a enseñar Nuestro cuarto Como tal de acá del hotel No vamos a hacer un video tan largo Porque queremos ir al downtown caminando Porque de seguro no me van a creer que este hotel está a 15 minutos Entonces vamos a ir caminando al downtown Disney Entonces Del otro día ya nada más les vamos a enseñar el cuarto Está muy grande Y otra cosa Este... Aquí se ven los espectáculos de Disney Más cuando es de fuegos artificiales Nosotros estamos en el... Es que no, no es un clúster 12 segundos después Este es el camino de la recepción Hasta nuestro cuarto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es color de gana No, esta es la que a la que nos unimos en el mundo No, no, no Hoy Pero muy color de gana Ahorita por eso de gana Pienso que no Ay, se queda La llave Como yo, mira, se está corriendo Ay, se queda, se queda Les voy a dar un breve recorrido sobre nuestra habitación que fue asignada gracias a Holiday Inn Tenemos dos camas Queen También tenemos vista hacia el estacionamiento Tenemos un escritorio o una mesa de trabajo Tenemos unos lugares donde guardar ropa Tenemos nuestra televisión Algo que me gusta mucho es que tenemos una cafetera Un microondas Un mini frigobar Por si compras algo aquí en Anaheim lo puedas traer al hotel Las amenidades que te da el hotel Tenemos el baño con una tina Y amigos, para mí esto está increíble porque aquí es donde vamos a iniciar toda nuestra aventura Vamos a caminar ahorita del hotel Holiday Inn hasta el Downtown Disney a ver si son 15 minutos Vamos a ir a una velocidad media así es que vamos a ver qué tal Así es que vamos a ver qué tal ¡Suscríbete al canal! 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 Amigos, miren mi gorrito de R2D2, Angel y Ángel, el de BB-8, nos compramos ahorita en una tienda que encontramos, ves que ayer yo me compré mi robotcito de Spider, el Spider-Bot, Ángel ahorita se compró un BB-8, Ángel, ¿quieres enseñar tu BB-8 al video? Sí, gracias. Vamos a enseñar lo de rápido, Ángel se compró su BB-8 y también su gorrito de BB-8, ¿qué sientes Ángel? Bien. Bien feliz, ahora sí ya, vamos a continuar a ver qué más tiendas encontramos, vamos caminando y nos encontramos algo padrísimo, una tienda de Legos, pero pues la tienda de Legos sí está padrea, pero como tal el Lego que nos encontramos a tamaño real está padrísimo. Es la bella y la bestia, están padrísimos. Ángel, no toques, si seguimos caminando, aquí está Toy Story, están volando. Ahí hay más Legos y ahí está el dragón, entonces ahorita vamos a entrar a la tienda, ¿verdad? Aquí en el Downtown Disney hay muchísimos lugares, si entramos a la tienda de Lego, como tal lo de afuera está muy padre, pero pues como yo soy fan de los Legos, así que así, pues la neta no. O sea, sí, pero no. Así soy yo, un hombre de sorpresas. Entonces, ahí tenemos un Jazz Kitchen, o sea, tenemos varios lugares, ahorita mis papás están viendo estas letras que están muy padres. Una de esas tengo en mi cuarto que me trajeron los reyes hace tres años, y entonces ahorita vamos a seguir con el recorrido de aquí. Es la primera vez que vengo, nunca había venido, entonces está muy padre porque está bien chido el ambiente, bien padre, y este, luego hay banquitas así para que te sientes, hay muchos restaurantes, hay mucha música, así para que te pongas a bailar, y hay muchos locales. Bueno, es que en México se dice locales, pero aquí no se escucha muy nice esa palabra, o sea, hay muchos lugares, o sea, tiendas, de ropa, de comida, está bien padre, guau, me divierto mucho. Eso es mucho, muy importante. Está súper divertido este lugar, tienen que venir, lo que sí es que aquí, todo el principio hay como tiendas de Disney, como tales, ahí ya no es mucho, mucho, así que digas, guau, que Disney, es más como para venir a caminar, sentarte, tomarte un cafecito, unas chelas, bien frías. Soy fan de este hombre, ah. Y entrar a los lugares de ropa, y comprar ropa, y si no compras, pues ver, ahorita vamos a ver qué más nos encontramos, así, bien padre, y es que hay de diferentes cosas que venden aquí, aquí venden tazas, platos, pero todo de Mickey, bueno, o sea, no todo de Mickey, pero de productos Disney. Aquí para venir a adornar tu pino de Navidad, comprar varios muñecitos y las pones como esperas, así por todo de Disney. De encantos, de Raya, de Frozen, Frozen, Rapunzel, Pocahontas, Aladdin, Boss, esto es todo. Espérame, espérame. No te pasa nada. Me muero, no, tres, uno. Les quiero enseñar algo bien padre, pero padrísimo. Papá, diles a los exploradores que compraste tú, que eres fan de Disney. Acabamos de comprar cubiertos. Un set de cubiertos. Un set de cubiertos de Disney. Para tenerlos en casa. Para todos los comensales. Posteriormente los invitaremos a echar algo en la casa. Mira lo que nos encontramos aquí. Y nos encontramos un barcito, un restaurante así, aquí, para echarte unos drinks, drinks, unas argentinas bien heladas. ¡Mmm, qué rico! ¡Ah, caray! Eso sí me interesa, ¿eh? Y todo está en el Downtown Disney. Lo pueden creer, amigos. O sea, tan solo 15 minutos de nuestro hotel. Y lo padre de esto es que la entrada es 100% gratuita, ¿verdad, Cupi? No, no, no cuesta ni un solo peso. No nada más que te compres algo, pues ya te cuesta tantito, pero ya. Es gratis. Entonces vamos a ver qué más nos encontramos en el Downtown Disney. Amigos, seguimos caminando y ahorita ya estamos llegando donde están los parques de Disneyland, Disney California Adventure. Si seguimos caminando hacia allá, los vamos a encontrar. Mira aquí está una fuente. Vamos a Walls of Disney. Nos vamos a hacer unas monedas como estas. Así, con estas monedas. Le presionan, luego le tienen que girar. Y te sale tu moneda aplastada. Y con la figura de Mickey. Ah, perdón. Te la venía a enseñar a ti, discúlpame. Ya sí queda la moneda. Y ya tenemos dos y vamos a enseñarles otra. Estas son las dos que ya tenemos. Amigos, ahorita caminando por el Downtown Disney, tuve la oportunidad de estar en el mero centro entre todos. Porque de ese lado tengo Disney California Adventure, donde estuvimos ayer y donde estuvimos ayer y antier a Disneyland Park. Me siento así como de Disney California Adventure o Disneyland Park. Así es que, hacia allá está el Downtown Disney. Pero bueno, y como un dato interesante, el 17 de julio de 2025, este parque estará cumpliendo 70 años. Disneyland Park. ¿Puedes creerlo? Ojalá podamos ir a esta celebración. Pero por ahora esto es todo, exploradores. Esta fue la magia de Disney, pero faltan muchas más sorpresas. Disney, me despido. Y gracias por estos momentos inolvidables. Entonces, vámonos al Downtown Disney, porque ahora sí ya no tenemos entradas. Pero hoy es el último día donde la magia termina. Pero recuerden que todo hay falta de Universal. Adiós Disneyland. Adiós California Adventure. Adiós. Adiós. Adiós Disneyland. Adiós. Adiós. Adiós Informationen. Adiósizz4. Adiósougher Since upbeat. Amigos, estamos en el City Walls, que sería como el Downfall, así como Disney, viene el Downfall Disney, ese es el City Walls de Universal. Nos encontramos al dinosaurio bebé. Y amigos, no olviden darle like al video, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Así es que gracias, exploradores, por ver este video. Bye.